Hola amigos, saludos cordiales, bienvenidos a mi canal. Soy Antonio Muñoz. Hace unos días ha surgido un tema que está despertando muchísima polémica y muchísima discusión. Es un fenómeno social que consiste en que hay gente en Barcelona, la capital de Cataluña, donde se están organizando patrullas ciudadanas para intentar minimizar en la medida de lo posible los muchísimos delitos, sobre todo robos y hurtos, que están teniendo lugar en el metro de la ciudad condal. Patrullas ciudadanas que están generando muchísima polémica. Porque, aunque este fenómeno social no es nuevo, ni en España, ni tampoco en el resto del mundo, como a continuación voy a referirme, lo cierto es que suscita muchísima polémica. Por ejemplo, ¿tienen los ciudadanos derecho a autoprotegerse? El Estado, entendiendo el Estado en un sentido amplio, en este caso sería el municipio de Barcelona, pero voy a hablar del Estado en un sentido amplio. ¿El Estado está realmente garantizando la seguridad de sus ciudadanos? ¿Qué es lo que se hace con los impuestos que los ciudadanos estamos pagando para que el Estado nos defienda y no lo hace? ¿Realmente tiene sentido que hayamos llegado a una situación así? ¿Se puede llegar a hablar, se puede hablar de hecho, de un Estado fallido? Vamos a ver. En el año 1762, Rousseau, en el contrato social, que está considerado como el fundamento del derecho político del Estado, estableció la base filosófica según la cual el Estado tendría razón de ser, siempre y cuando, entre otros motivos, garantizase la seguridad de los ciudadanos y estos a cambio le otorgasen parte de sus libertades. Bien, llegados a este punto, estamos hablando de 1762, cabe preguntarse, ¿realmente esto está sucediendo así? ¿Realmente las libertades que el individuo, que el ciudadano o el súbdito, porque somos súbditos aunque se empeñen algunos en seguir calificándonos o intentar calificarnos de ciudadanos, ¿realmente esta situación es una situación que responde a una realidad? ¿Realmente el Estado está cumpliendo con sus funciones? Bien, pues habrá que concluir que no es así, porque si no, no habría tenido sentido en el año 1979 que en Nueva York, concretamente en el Bronx, hubiera surgido una patrulla ciudadana, por llamarla de alguna manera, conocida como los ángeles protectores. Sí, eran gente civil, gente de a pie, como tú, como yo, que decidieron, pues, organizarse para garantizar la seguridad en el metro de Nueva York, o en una parte de él. Iban uniformados, creo que de naranja. Llevaban un silbato, unos walkies, y eso sí, iban desprovistos de armas. Y lo que hacían era retener a aquellos que estaban cometiendo delitos, o supuestamente los fueran a cometer, como digo, en el metro de Nueva York. Bueno, ha dado mucho que hablar este tema. La clave, aquel maravilloso programa, para mí, el mejor de la historia de la televisión, dirigido por José Luis Malvin, dedicó un programa a esto. Y hay una representante que contó cómo funcionaban los ángeles protectores en el metro de Nueva York. Pero, si os hablo de esto, no quiero decir que sea lo único que se ha dado en el mundo. En Italia, en el año 2009, se autorizó incluso los equipos de vigilancia en colaboración con la policía. Equipos de vigilancia formados por ciudadanos. Pero, os estaréis preguntando, bueno, ¿y en España es la primera vez que se da un fenómeno de esta naturaleza? La respuesta es que no. En los años 80, finales de los 70 y principios de los 80, principalmente, en el cinturón sur de Madrid, se crearon grupos parecidos a estas patrullas ciudadanas de Barcelona de hoy y a los ángeles protectores de Nueva York. Sí. Claro. Y esto no ha sido lo único. Ha habido más casos. Ha habido vecinos que han tenido que tomar estas decisiones en distintos puntos y en distintas fechas. Pero de esto apenas se habla, esporádicamente solo, ¿verdad? Pero, claro, es que lo de Barcelona, lo de Barcelona pinta mucho más. Porque Barcelona es lo que es y, además, en Barcelona, pues se están dando muchas cosas. Por ejemplo, en este momento se considera como la ciudad más peligrosa de Europa. De hecho, hay mil denuncias por robo en el metro de Barcelona cada semana. Pero, dejando a un lado esto, que creo que es muy importante, el problema de fondo es el siguiente que he planteado al principio del vídeo. ¿Realmente el Estado está cumpliendo con la misión que filosófica y jurídicamente tiene asignada en virtud del contrato social de Rousseau del año 1762? ¿O está haciendo dejación de funciones? Bueno, hay que plantearse muchas cuestiones. Por ejemplo, por ejemplo, ¿realmente se puede decir que tenemos garantizada nuestra seguridad? A mí me parece que no. Sin embargo, vivimos en un Estado policial. Sí, ya sé que puede sonar raro esto, ¿verdad? A los políticos, a los políticos de turno, les trae al pairo nuestra seguridad. Ellos se dedican a lo que se dedican, viven de lo que viven y lo demás, incluida la seguridad de los ciudadanos, es un problema que a ellos no les importa demasiado. Por no decir que nada. ¿Qué responsabilidad se les va a exigir a ellos por la seguridad o inseguridad que pueda haber en nuestros pueblos, en las calles de nuestros pueblos y ciudades? Ninguna. Ellos se limitan, eso sí, a garantizarse la autoprotección del Estado y también, obviamente, de los políticos que son sus correveidiles y miafarolas correspondientes, pues, se dedican a esto. Se dedican a esto. Ellos se limitan a crear más cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o, mejor dicho, a integrar los componentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y no solo eso, sino que además hacen leyes cuya finalidad es garantizar el Estado al que ellos sirven. Leyes como la Ley de Seguridad Ciudadana, la famosa y desdichada y, ¿por qué no decirlo también, la maldita Ley Mordaza, donde se atribuye a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado unas prerrogativas prerrogativas que nada tienen que ver con un Estado democrático? Lo mismo sucedió tras la demolición de las Torres Gemelas de Nueva York con la llamada la Ley de Acta Patriótica de los Estados Unidos de Nueva York. Allí se generó un miedo. No voy a entrar ahora cuáles fueron las causas y quién estuvo detrás de toda esta historia. Pero se generó tal miedo en la población que a la población no le dolieron prendas en ceder un montón de derechos y de libertades principalmente y en un origen de una manera provisional, pero fijaros qué provisionalidad que desde el año 2001 sigue estando vigente la ley el Acta Patriótica a cambio de seguridad. Sí. España es un Estado ya sé que os va a sorprender este dato es un Estado dentro del marco de la Unión Europea que menos índice de criminalidad tiene. Entonces ¿cómo es posible que sea uno de los Estados donde más policías hay? ¿Por qué motivo si la gente porque hay estadísticas y encuestas que lo determinan la gente no se siente segura? La gente tiene la sensación de que los policías en general porque hay casos evidentemente que no son así estamos hablando de una manera general tienen la sensación tenemos la sensación de que más que velar por nuestra seguridad se dedican a ser meros recaudadores de impuestos. ¿No tenéis vosotros esa sensación? Meros recaudadores de impuestos. Por lo tanto ¿en qué ha quedado toda esa historia de que velan por nuestra seguridad? Luego les llamas cuando hay un altercado serio cuando no tardan en venir no aparecen bueno terminan apareciendo porque claro si no claro llegados a este punto uno se tiene que hacer muchas preguntas ¿por qué están tan empeñados siempre en incrementar los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado parece ser que es una de las cosas que más les preocupan? ¿Es que acaso los políticos no se sienten seguros y por eso tienen que hacer lo que hacen? ¿Qué pasa con la seguridad privada? ¿Es ilegítimo contratarse una empresa para que te garantice tu seguridad? Vamos a ver si el Estado no te garantiza tu seguridad ¿por qué motivo no vas a estar legitimado para contratar la seguridad privada de alguien? ¿O incluso autoorganizarte tú? Sí vamos a ver existe una cuestión se puede retener a una persona por parte de cualquiera en cualquier momento que esté cometiendo un delito infraganti y eso no es delito pero se dice que las patrullas ciudadanas cometen o tienen un alto riesgo de ilegalidad porque pueden retener sospechosos y eso sería un delito de retención ilegal hasta tal punto que un responsable político en este caso de Cataluña pues ha dicho hace poco tiempo que la existencia de las patrullas ciudadanas en Barcelona era una puerta abierta a las mafias pero a las mafias de qué yo le diría a este señor digo es verdad siempre que hay organizaciones humanas es posible que esas cosas sucedan pero pero vamos a ver ¿se acuerda usted del sheriff de Coslada y de tantos y tantos otros sheriff que hay pululando ha habido y seguramente sigue pululando sin que lo sepamos por el resto del país ¿por qué no mira usted dentro de asuntos internos de sus cuerpos policiales y ve que es lo que allí se está dando ¿por qué no mira? miren los ciudadanos tienen derecho a defenderse hay 235.000 policías y guardias civiles tanto nacionales de la benemérita como también locales y de otros cuerpos 235.000 hay 88.000 personas integrantes de cuerpos de seguridad privada la pregunta es ¿a dónde vamos a llegar? ¿está el estado cumpliendo con nosotros o a lo mejor es que el estado ya no tiene razón de ser si es que la ha tenido alguna vez desde el momento mismo en que ha dejado de protegernos debidamente y esto va más ¿hasta cuándo? termino con una frase de Benjamin Franklin que fue presidente de los Estados Unidos y uno de los padres fundadores de este país dijo quien cede sus libertades a cambio de seguridad no tiene derecho a mantener ni las primeras ni la segunda muy de acuerdo con usted don Benjamín gracias si os ha gustado el vídeo podéis compartirlo y finalmente bueno pues ya sabéis que muchas os agradezco el seguimiento el seguimiento que hacéis de mi canal gracias saludos cordiales y hasta muy pronto gracias 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 Gracias.